Bueno, hoy comenzamos este vídeo con el primer jefe, el de surf. Este es el jefe que se llama Pax y al cual me costó vencer, fue el que más me costó vencer de los tres que voy a enseñar hoy. Primero, claro, estamos a un nivel más bajo y aunque creen que no, este es complicado. Este jefe se parece un poco al malo de la película de Robocop, al primer jefe que sale con este Robocop. Y el tema es que se apunta a una pierna, pero claro. Cuando le vas a dar, se levanta y expunga. Eso nos puede dar un golpe maldado. Aquí, una vez lo derribas hay que romperle las partes estas que están aquí. Tiene un vídeo bajo y dos delante. Y una vez consigas eso, pues, te elimines. Imparado en el que estamos en cuenta al poder, pero sí. Muito495K que está en su一直 de pasar. Yo también estoy en el mixtario y tasting un pie, pero quiero saber más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por culpa yo no lo pude dar, me cago en la madre que lo parion ya coño por dios tío, que putada que haces tío por fin, por fin lo maté, por fin, por fin, cabrón, su puta madre, cabrón chacho, joder puta, me costó en el cabrón bueno, pues ahora pasamos al segundo, que se llama LQ-74 pirómano este jefe me costó menos que el primer y tiene dos fases la primera es la primera es que nos ataca con sus patas y después con fuego, que por eso se llama pirómano está aquí debajo, en un garaje enorme ahí lo tiene tiene forma como de cangrejo como dije antes, pues aquí ven las patas, pues ahí hay que romperle tres patas y después ya se dedica a lanzarnos fuego y tenemos que darle en una zona que ahora os enseño y 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 ¡Suscríbete! Bueno, pues aquí comienza la segunda fase de este jefe que como dije antes, ahora empieza a tirar fuego y mover las patas así en plan ventilador El truco está en esperar que nos ataque con el fuego y cuando abra el fuego ir allí a atacarle a la parte bajar Ahí, a la zona hasta la cabeza que tenemos aquí ¡Suscríbete! 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 En el último golpe, pasamos al último H. ¡Conseguido! 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 Pues nada chavales, pasamos al último jefe, se llama Big Sister, un tercio y este también tiene dos fases, pues en la primera tenemos que partir unos brazos que tiene y después atacarle a la cabeza, nos dirigimos hacia la zona donde se encuentra y para atacarlo mejor, sobre todo en la primera parte del jefe, en la primera fase pues utilizamos esta arma que es más rápida para poder darle los golpes rápido porque los brazos mueven muy rápido y no nos da tiempo con una arma más pesada darle un golpe con el arma que yo siempre suelo llevar, que es una arma pesada, es muy lente entonces no nos da tiempo de darle golpes, utilizo más esta arma para, una arma más ligerita para atacar el avance, con los brazos estos no, y con el láser hay que tener mucho cuidado también que nos caiga fuego ahora esta así, en la primera fase es esta, empieza a atacar con los dos brazos estos y el láser tenemos que romper los dos brazos así ya como ap ¡Gracias! Una vez pasada la primera fase, me cambio de arma, una arma pesada, para tirarle más energía, porque con el arma esta no le damos tanta energía, que tenemos que tener cuidado, vamos directamente a la cabeza, porque esos brazos que están ahí, si los atacamos, pues nos va a costar más matar a Heth. Mira, por lo menos le partí primero, pero bueno, ahora seguimos y nos quedamos aquí atacándole, en la parte esta, así hasta que acabamos con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!